Ay, ay, ay. Ay, pues contestó. Ay, sí, que está como siempre malito el señor presidente. ¿Aló, aló, aló, doctor? Buenos días, colombianos y colombianos, ya, ya. Uy, siempre tiene su retorcijo el doctor, pero... ¿Lo tiene así de pronto un mecato de la guajera, doctor? No, una noticia semana. Uy, eso sí le da dolor de estómago, doctor ¿Qué fue lo que le hizo daño? Porque la noticia es que usted estaba en la guajira Y que se me cateó algo Y que entonces a papapuna Y que lo acostaron allá a sojarle la barriga Toda esa joda Pero no sé qué me habrá pasado No sé si de pronto el chivo asado con jugo de coroza Uy, pero come como es Sí, quién sabe qué habrá sido Si de pronto habrá sido la iguaraya con leche Uy, uy, uy Le respeto, le respeto Tienes que me mezclando Aunque, si nos ponemos a ver Analice bien qué pudo ser, doctor Tiene que cuidarse ¿Sabe qué? Yo creo que lo que me afectó Fue el postrecito que me dieron al final Ah, pero los postrecitos normalmente no tienen problema Sí, pero es que se venía en una cajita que decía Con cariño de parte de Benedetti ¡Ah! Ni lo hubiera olido, doctor ¿A Benedetti? No, el postre Al postre, doctor Pero mire que yo sé Porque yo soy un periodista muy leído O sea, me gusta investigar y todo Leído Esto sucedió cuando fue la época del muro de Berlín En el, más o menos como en el 1900 de Cristo dice ¿Qué? Que la caída del muro de Berlín Precisamente se cayó Fue por culpa de una intoxicación ¿Qué? Wilson Churchill Wilson Churchill ¿Se intoxicó? Que después Que así fue que le pusieron al perrito En honor a Wilson Churchill No No Era por el náufrago Que después Después fue que Se retiró de la política Y sacó una marca de balones Sí Sí ¿Cómo se llama? Ah, sí Wilson Que se volvió famoso en la película El náufrago No, ya, ya, doctor Está hablando mucha chacha El náufrago A propósito El náufrago No sufrió los cólicos en el estómago Porque él no tenía que comer Ah, esa es una ventaja, ¿no? Bueno, doctor Pero He leído He investigado Y dicen que el agua En la Guajira Pudo ser de pronto Agua que le pasaron un juguito Algo que está bañado en el agua Porque allá no es procesada ¿O yo, mijo? Pues Bueno, esto A raíz Del olvido En que han sufrido Los pueblos ancestrales Guayú Dios Este olvido Del niño De la clase trabajadora De la enfermera Guayú Del Taita Y del El 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 Guajira que está interrumpado, que ya no sé qué más decir. Ya está colgado, ya está colgado. Que si no revisó el agua, doctor, antes de tomarse el agua con el meccato, doctor, porque allá el agua dicen que es un poquito, a veces... A raíz del olvido de los gobiernos de derecha que ha tenido el Aguajira. A raíz de ese olvido que se carcome la corrupción de este sector de Colombia, que es el punto más alto de Sudamérica, que nace en la cordillera de los Andes y germina en el Cabo de la Vela, pues todos estos gobiernos dejaron en el olvido el Aguajira y dejaron un agua de pésima calidad. Claro, es muy sucia, doctor. Demasiado, pues aquí toca hervirla para trapear. Uy, entonces es terrible. Yo me sorprendí cuando en el almuerzo la jefe de protocolo me sirvió el almuerzo. Algo normal, chivo, guisado. Sí, rico. Sí, sí, rico. Con frijolito y cumis. Uy, le respeto a Arequipo y Papayuela. Estómago de Gabín también. Bueno, más respeto, más respeto. Fue el señor presidente, vio. Bueno, perdón, presi. Entonces, lo que más rico me supo, le dije yo a la jefe de protocolo, le dije, ¿sabes qué me supo? Como a Raro, ese juguito de Lulo que me serviste. ¿El juguito de Lulo? ¿Y ella qué le dijo? Me dijo, no, ese es el agua que está un poquito turbia. Ustedes se ríen porque no es su cotidianidad. Porque ustedes abren el grifo del agua y sale agua potable y no como las comunidades de acá olvidadas por los gobiernos oligarcas y vendidos al imperialismo, na me cuseí. Ya, ya, ya. Imperialismo carcomedor de su propio ser. Ya, ya, ya. Contrólese, doctor. Una pregunta. ¿Y por qué no se tomó un Alkazezer? No, porque los Alkazezer todos los compraron los del Grupo Gilisque. ¡No! Están comprando todos. Toca hacer los chistes ahora antes que nos compran otros. Creo que ya, presidente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ayer en la Guajira? Lo que más me tiene jodido es lo que vale una noche en Palomino. Ay, pobrecito. Ni se puede reír porque eso cuando uno se ríe con dolor. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo primero que dije apenas salí del baño? ¿Qué dijo, mijo? Miré y dije uy, me noto asustado.